Eres una loca fijación, lo que hiciste no viene del corazón Las heridas que dejaste en mí, no pude curarlas pero ahora aprendí El dolor es pasajero, malos como tú no quiero Quedarás en soledad, con un fin ya nunca más Me hacía con el taxi, toma foto a lo paparazzi Ya no quiero tenerte sentado